Ok, buenos días, pues vamos a empezar con este webinar de la parte de SolidWorks 2018 que es las mejoras que tiene esta nueva versión. Mi nombre es Carlos Silva, soy ingeniero de aplicación dentro de la empresa DMD y básicamente lo que mostraremos aquí va a ser las mejoras más sustanciales de la parte de SolidWorks. Una primera parte, la verdad es que las mejoras son bastante extensas, entonces lo dividimos en dos webinars. Si por ahí han visto las 100 semanas se dará un webinar de la parte 2 de este What's New 2018 de las mejoras de SolidWorks. Vamos a pasar primeramente para mostrarles la agenda, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar como tal con las mejoras en la interfaz dentro de SolidWorks. Vamos a ver algunos de los cambios que ha hecho, que es prácticamente la parte que es más notoria como tal a la hora que nosotros ingresamos a la interfaz. Vamos a pasar también posteriormente a la parte del croquisado. Vamos a ver algunas herramientas nuevas que añadieron este año a la nueva versión de SolidWorks que nos ayudan bastante, la verdad, a reducir bastantes tiempos de trabajo. Y en tercer lugar vamos a ver las mejoras dentro de ensambles. Vamos a ver también la parte del trick house, una herramienta que ha venido o está presente dentro de SolidWorks desde hace bastante tiempo, pero hasta ahora pues no le habían dado tanto como tal. Bueno, tenía varias funcionarias más bien, si estaba bastante presente, tenía la parte para poder hacer las estructuras de los ensambles, pero ahora ha recibido una actualización, ¿no? Ahora tiene una serie de actualizaciones que mejoran la experiencia del usuario, mejoran como tal el uso como tal de la herramienta de manera satisfactoria. La parte de mallas y chapa metálica, también vamos a ver algunas de las mejoras, principalmente la parte de mallas. La verdad es que sí hubo bastante unas mejoras sustanciales. Nosotros podemos ahorrar bastante tiempo para abrir mallas, ¿no? O para poder trabajar con archivos de mallas, con puntos como tal, que anteriormente era un dolor de cabeza, ¿no? Nosotros queríamos exportar un archivo que nos pasara en malla y convertirlo o utilizarlo dentro de un ensamble o utilizar esa pieza, pues no podíamos, no era bastante batalloso. En la parte de las herramientas de dibujo, también vamos a ver algunas de las mejoras que han incorporado ahora en este 2018. Y también, por último, vamos a ver la parte del SolidWorks Manage, ¿no? Que también es una nueva herramienta que nos ayuda, bueno, como empresa les va a ayudar mucho a gestionar tanto proyectos y como tal es un asistente como tal a la parte de PDM, es un extra que podemos tener para llevar precisamente la parte de la gestión de proyectos de manera eficiente. Entonces, vamos a empezar con la parte de la interfaz. Dentro de la interfaz tenemos nosotros la parte de SolidWorks, ¿no? Ahorita vamos a mostrarles qué es lo que vamos a ver. Los menús de bienvenida cambiaron precisamente. Tenemos ahora la posibilidad de hacer sesiones dentro de SolidWorks, es decir, de tener nuestra licencia a través de una sesión y estar trabajando con nuestra licencia con sesiones como tal, ¿no? De manera que si nosotros cambiamos sesión o quitamos las sesiones en ese equipo, pues nuestra licencia automáticamente no la podemos llevar a otro lado, ¿no? Tenemos como tal opciones del sistema que también nos ayudan bastante. Por ejemplo, tenemos ahora los gestos del mouse, que ahora podemos nosotros añadir hasta 12 gestos en el mouse, es decir, atajos rápidos de nuestro mouse. Si ustedes saben, son usuarios ácidos de SolidWorks. En nuestro mouse nosotros tenemos con el clic derecho varios atajos, ahorita vamos a los nostrales. Y ahora tenemos la posibilidad de configurarlos hasta 12 movimientos. Y también la manera de configurarlos se ha hecho un poco más sencilla. Tenemos también una integración ahora con la parte de los comandos táctiles. Nosotros podemos ahora ver como tal comandos táctiles dentro de la interfaz. Digo, anteriormente con computadoras que eran o tenían pantalla touch. Podían hacerse varias cosas, pero ahora ya SolidWorks dedica una serie de atajos o de íconos precisamente dedicados a los comandos táctiles. Vamos a empezar a ver la parte de la ventana de Solid. Para ello voy a abrir SolidWorks como tal. 2018 en este caso. Y para mostrarles precisamente los nuevos menús que vienen o aparecen de bienvenida. Aquí están precisamente estos nuevos menús. Tenemos nosotros, en este caso, esta ventana que aparece a la hora que nosotros abrimos la ventana o el programa de SolidWorks como tal. En donde nos da una bienvenida. Nos da información acerca de todo lo que tenemos dentro de, como tal, a la mano dentro de SolidWorks. Empezando por las plantillas. Está dividida en pestañas. La pestaña de Home, la pestaña de Residentes, la pestaña de Aprendizaje y la de Alerts. En la de Home viene básicamente todo como si fuera un resumen de las demás tres pestañas. Empezando por la parte de las plantillas, como les comentaba. Podemos acceder a las plantillas avanzadas si queremos. Si tenemos plantillas preconfiguradas para cambiar el tipo de unidades. Pasando a los documentos recientes. En este caso, por ejemplo, los documentos recientes tenemos todos una serie de previsualización. Bueno, son cinco en este caso de los documentos que hemos abierto últimamente. Y en la parte de abajo vienen las rutas también donde nosotros los hemos abierto. De manera que podemos acceder a estas rutas de manera sencilla. En la parte del lado izquierdo, derecho, perdón, inferior, tenemos lo que son los recursos. Precisamente, por ejemplo, el What's New, el documento oficial de Solidworks, el Customer Portal, acceso a MySolidworks, a los grupos de usuarios, el soporte, los foros, etc. En la parte todavía inferior de este cuadro, tenemos como tal una serie de tips que aparecerán conforme nosotros vamos accediendo a la plataforma. Y nosotros podemos ir viendo todos estos tips a la hora que nosotros vamos dándole clic en siguiente para aparecer un nuevo tip. Y podemos ver todos estos tips de manera sencilla. En la siguiente pestaña, que es la de recientes, como les decía, es una serie de... En la primera pestaña, Home, es un concentrado de todas las demás. En el recientes, obviamente, tenemos nuestros documentos más recientes. Aquí tenemos hasta 16 documentos que aparecen o archivos. Y podemos cambiarlo a la parte de documentos o a la parte de carpetas, no pollers, en donde podemos encontrar también cuáles son las carpetas que hemos abierto últimamente. En la tercera pestaña, que es la pestaña de aprendizaje, de Learn, podemos nosotros ver precisamente entrenamiento de Solidworks. Si tenemos un servicio de suscripción activa con MySolidworks, podemos tener entrenamiento en línea las 24 horas del día, acceso a los 7 de la semana. Y podemos también acceder a tutoriales. Estos, sí, los tutoriales son completamente gratuitos. Estos, no hay problema si no tienen suscripción. Y tenemos una introducción a Solidworks, ¿no? Precisamente en la parte de abajo vienen los ejemplos de tanto el WatView como los tutoriales. Y tienen también acceso al Trade Content Central, que es precisamente nuestra biblioteca en la cual nosotros podemos acceder a este contenido de piezas que en varios casos ya están hechas, o contenido, por ejemplo, que han dado buscando, relevador, un modelo de un pistón, etcétera. Lo puedo buscar en el Trade Content Central, ¿no? Todos estos equipos que inclusive ya vienen dados por proveedores, como tal, con las especificaciones de cada proveedor, como por ejemplo Snyder, ABB, etcétera, ¿no? Vienen muchísimos proveedores aquí. En la parte inferior tenemos los tutoriales como tal. Nuevamente tenemos acceso al entrenamiento, a las certificaciones y la parte educativa en el currículum. Por último, en la parte de las alertas, pues igual, si Solidworks detecta que hay, por ejemplo, en este caso, el Service Pack, la versión 2017, el 5, ya está disponible. Entonces, desde aquí yo lo puedo descargar. Si viene o menos Solidworks me da anuncios o alertas o notificaciones, las cuales, pues, me dice que ya se, por ejemplo, se resolvió un problema en Solidworks, de navegación, etcétera, ¿no? Bueno, pasando entonces a la parte de la estructura, voy a abrir, por ejemplo, uno de los documentos que tengo reciente para mostrarles como tal algunas de las mejoras dentro de la interfaz, que son las mejoras dentro de las opciones del sistema. Dentro de las opciones del sistema yo me puedo ir a la pestaña de Personalizar, en la parte superior. Y en este caso yo puedo acceder a la pestaña que son los gestos del mouse, ¿ok? Estos gestos del mouse son los que yo les he hablado, los que puedo configurar. Ahorita les voy a mostrar cómo accedo a ellos y cómo los puedo mostrar. Anteriormente, en versiones de 2017 hacia abajo, ya existía la posibilidad de mostrar hasta 8 gestos del mouse. Ahora es posible mostrar hasta 12, con lo cual, pues, me añade 4 movimientos más a mi mouse, para poder seleccionar los atajos, ¿no? De esta manera, lo único que tengo que hacer, se fijan ahora, del lado derecho aparece una pestaña donde yo puedo configurar en cada uno de los entornos donde encuentro, sea se pieza, sea en un sketch, un croquis, un ensamble o un dibujo, y yo puedo configurar cada uno de estos movimientos simplemente arrastrando las herramientas de este lado. Por ejemplo, si yo quiero buscar un elemento, lo puedo buscar en la lista, o puedo buscar, como tal, teclear lo que necesito. Por ejemplo, voy a seleccionar esta que es la spline, y la voy a colocar en el entorno de sketch, lo voy a colocar aquí en esta posición. ¿Ok? ¿Para qué? Para que a la hora que yo quiera hacer un spline, pues, automáticamente, a la hora de mover el mouse hacia la posición del lado izquierdo, la inferior izquierdo, perdón, me muestra herramienta de spline. Voy a dar OK, y voy a mostrar cómo funcionan atajos del mouse, simplemente doy clic, lo mantengo presionado, clic derecho, y automáticamente aparecen estos atajos. ¿Ok? Cada uno de estos atajos yo los puedo configurar, como ya les mostré, y cambian en torno, en base a qué entorno estén. Ahorita estoy en el entorno de pieza, por lo cual aparecen los atajos de pieza, y ahorita vamos a ver los atajos del sketch, que es precisamente donde arrastré el spline. ¿Ok? Otra de las ventajas, o de las nuevas mejoras dentro de Solidworks, que a mi gusto me pareció bastante atinado, es la parte de poder, como tal, hacer un, poner en vista normal mi modelo, a la hora que haga un croquis. Esto viene dentro de las opciones del sistema, está en la parte del sketch, y, en la pestaña, o en la sección del sketch, o el croquis, yo tengo la opción en la parte superior, de, como tal, que dice, Autorotate View, Normal to Sketch, Plane, on Sketch Creation, and Sketch Edit. Esta opción, si yo la tengo marcada, lo que me va a permitir, es precisamente, que a la hora que haga un nuevo croquis, por ejemplo, si yo selecciono esta cara, y le digo que quiero hacer un croquis nuevo, automáticamente, déjame ver aquí en esta, automáticamente se fijan, la pieza rota, o se pone en dirección normal hacia mi, para poder empezar a trabajar. Anteriormente, esto no pasaba, sino que tú seleccionas la cara, le decías que haces un croquis, y tenías que tú presionar los atajos del teclado, y hace control 8, o ir a la parte superior, en la barra de menú transparente B, y seleccionar el botón para la orientación, para que se pusiera como tal, en orientación hacia mí, que es esta opción normal, y de esa manera, podría ponerlo en dirección, de frente hacia mí, el modelo. Ahora, la nueva mejora de esta versión 2018, me permite precisamente hacer eso, de manera automática, a la hora de empezar a hacer un croquis, automáticamente aparece esa opción. En la otra parte de las sesiones que habíamos hablado anteriormente, tenemos precisamente la opción para ingresar a SolidWorks, en esta parte de arriba, tenemos el login, y de esta manera nosotros podemos ingresar a nuestra cuenta de SolidWorks, y podemos gestionar nuestras licencias, de la manera en que nosotros podemos entrar desde nuestro SolidWorks como tal, y podemos acceder a ver qué es lo que estamos haciendo, y de la misma manera podemos salir o desconectarnos de la sesión, para que alguien más pueda utilizar esa licencia, y podamos nosotros tenerla libre, o inclusive llevarnos, si estamos trabajando en la oficina, llevarnos a la casa, y poder trabajar. En el caso de licencias en red solamente. En la parte de, regresando a la presentación, tenemos también mejoras en la parte del clopizado como tal táctil. Lo que veíamos hace ratito, tenemos un modo táctil ahora, precisamente que viene dentro de la pestaña de ver, está el modo táctil, y tiene estos íconos que aparecen del lado derecho, en el lado izquierdo, en donde ustedes son íconos ya dedicados propiamente a actividades, o comandos táctiles como tal. Anteriormente, como les mencionaba hace un momento, existían estos comandos, o sí se podía hacer interacción con pantallas touch, pero no había como tal comandos dedicados precisamente a las pantallas táctiles. Por lo cual, en esta nueva versión ahora sí se empiezan a meter en esta parte, que básicamente hoy en día tenemos en el mercado bastantes equipos con pantallas táctiles, por lo cual a veces se hace un poco más sencillo el diseño. En este caso, lo que están viendo en pantalla es precisamente el trazo de un spline, con puros comandos táctiles, con la mano, y puede ser utilizando un stylus, o como tal comandos directamente haciendo gestos con la mano, como por ejemplo, seleccionar varios de los, o varias líneas, simplemente hacer una selección de cuadro con el dedo, como tal, como seleccionar texto, por ejemplo, en el celular, cuando quieran copiar o bajar un texto, o subirlo, de esa misma manera seleccionar las líneas, y a través de comandos o barras de atajos del menú, como tal, se genera por ejemplo en este caso la simetría. Una vez generada, pues igual siguiendo con la misma temática de los comandos táctiles, podemos manipular la pantalla con gestos táctiles, de manera que podamos por ejemplo en este caso pasar a una operación de extrusión. Simplemente seleccionamos la operación, seleccionamos qué es lo que necesitamos nosotros valores para darle hasta plano medio, profundidad específica, etcétera, escogemos la profundidad, esto sí lo tenemos nosotros que introducir numéricamente, o a través de los menús irle dando hacia delante o hacia atrás, y de esta manera pues automáticamente se generan nuestros sólidos de una manera sencilla, ayudado con comandos touch. Obviamente esta integración empieza paulativamente, va a seguir las siguientes versiones de SolidWorks, obviamente van a empezar a integrar más comandos touch, pero en este caso pues ya empezaron con algunos, y los podemos activar de esta manera. Vamos a pasar a la parte de las mejoras en el croquisado, en este caso las mejoras en el croquisado tenemos precisamente la parte de la simetría dentro del croquis en 3D, que ahora es posible, anteriormente no nos era posible hacer esta simetría, sino que tenemos que generar, por ejemplo en el caso de ese resorte, el barrido primero, y puede ser la simetría pero de operación, como tal, no de croquis. Podemos ahora invertir las tangencias como tal de puntos, hacer un croquisado táctil, ahorita vamos a ver esa parte con un stylus a generar el croquis, de una manera sencilla. Tengo en este caso este ensamble que lo voy a abrir. Este ensamble es una suspensión como tal de un camión que viene, o bueno, ese fue el modelo que se hizo para, que es la portada inclusive de los manuales SolidWorks 2018, y es el modelo de una serie de, de prácticamente todo el contenido que se generó para 2018, es el modelo que viene. Y en el caso, por ejemplo, de esta suspensión, ya tengo aquí abierto mi SolidWorks, en este caso, si ustedes observan, primero del lado izquierdo, tengo un error aquí en uno de los componentes, que es la barra de soporte. Si yo despliego este componente, o si lo abro, voy a ver que precisamente tiene un error en el barrido. Este barrido no está generando correctamente, ahorita lo voy a reparar. La parte que se ve aquí, estas líneas, precisamente es el barrido. Si se fijan aquí en la trayectoria, si lo pueden percibir un poco, la trayectoria precisamente tiene una tangencia invertida. Entonces, ahora con la mejora de 2018, que puedo invertir yo las tangencias, pues no necesito recrear este trayecto, sino que simplemente ingreso a él, y puedo invertirla. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir esta pieza, y este componente lo voy a abrir para poder ver precisamente qué es lo que está pasando. Como ya les había comentado, pues el error está en el croquis del barrido. Aquí tenemos precisamente la tangencia que está invertida, y ahora con las herramientas SolidWorks de 2018, pues solamente necesito darle clic derecho sobre este arco, y además automática viene una opción que dice tangencia o invertir tangencia, que es Reverse Endpoint Tangent. Con esta opción, lo único que necesito es seleccionarla, y automáticamente la tangencia cambia de dirección, ahora se invierte, y de esta manera me queda mi trayecto posible para poder hacer como tal el barrido. La otra de las mejoras es precisamente la herramienta de simetría de croquis en 3D. Es un croquis en 3D, si se fijan, este trayecto en el cual estoy trabajando, simplemente voy a la parte del mirror, o la simetría, y selecciono las entidades para croquisar, y selecciono como tal, en este caso no funciona igual que un croquis normal en 2D, por lo cual no necesito solamente un eje o una línea constructiva, lo que necesito es un plano, en este caso tengo este plano de trabajo, para lo cual simplemente lo selecciono para hacer el espejo, y automáticamente se genera la simetría, no le doy a aceptar, tengo como tal ya generado el trayecto de los dos lados, y como ya tenía la operación del barrido, pues si salgo yo de este croquis, automáticamente se generará mi barrido. De manera automática y eficiente, tengo yo la opción, como si ustedes observaron, la posibilidad de hacer tanto la simetría inversa, perdón, la opción de simetría de croquis en 3D, como la tangencia inversa. De esta manera, pues automáticamente, genero como tal el contenido para este, o el barrido más bien para esta suspensión, y para la barra o la parte trasera de este modelo, de manera sencilla. ¿Ok? Voy a cerrar este modelo, este también ya lo voy a cerrar, y este también, para no estar consumiendo recursos. Voy a regresar a la parte de Solid, pasando ahora precisamente con la parte de los comandos Touch, o los croquisados Tactile. Nuevamente, mostrando la pestaña que es de Sketch Inc, que se llama, ahora que me permite a mí, escoger el tipo de herramienta de pluma, el tamaño del stencil y el color. Y lo único que tengo que hacer en este caso, o si se fijan aquí en pantalla, pues es escoger como tal, el stencil con el que quiero trabajar, y empezar a hacer trazos, como si fuera cualquier otro tipo de software, como si fuera, por ejemplo, Paint. Automáticamente, Solid detecta que son líneas, y las convierte a líneas de croquis en 3D. En 2D podemos modificar la celda de redondeo, inclusive, por ejemplo, en este caso, conocer una simetría con comandos táctiles, como lo hemos estado haciendo. Y de esta manera, pues tenemos la posibilidad de generar como tal el contenido de nuestro software de manera eficiente. ¿Ok? Voy a regresar a la parte de la agenda. En la parte de las mejoras, vamos a ver ahora las mejoras en ensambles y en el Treehouse, precisamente. Dentro de las mejoras en ensambles, tenemos la alineación de posiciones incorrectas. Ahora Solidworks, en esta nueva versión, nos permite como tal, visualizar posiciones incorrectas y poder alinearlas respecto a un eje o respecto a ciertas características que vamos a ver. Otra de las mejoras que mucha gente había pedido anteriormente era la línea de explosión automáticas. En este caso, ya Solidworks hizo caso a la petición. Y ahora tenemos la opción de poderlas poner automáticamente, estas líneas de croquis, para cuando hacemos explosión, para indicar hacia dónde van los componentes. El evaluador de rendimiento. Tenemos también ahora este evaluador que aparece cada que abrimos un ensamble nuevo y también podemos configurarlo para ver cuáles son los componentes que más están consumiendo el curso de nuestro equipo. Y hacer también, por ejemplo, selección sobre componentes. Ocultar caras a la hora que estamos haciendo relaciones de posición. Y por último, las matrices lineales con opción de rotación. Ahora no necesitamos hacer dos tipos de operaciones, por ejemplo, en el caso de una matriz lineal y una rotacional o una matriz circular, sino que en la matriz lineal tenemos la posibilidad de poder rotar automáticamente los componentes. Voy a pasar precisamente a la parte de el evaluador de rendimiento, que va a ser lo primero que vamos a ver. Si se fijan ahora que abrimos un nuevo componente ahora, o si ustedes ya han utilizado 2018 Solidworks, les va a aparecer este cuadro en la parte superior en donde les dice o les da una información acerca de cuántos componentes está abriendo, en qué momento, en tiempo real. Y les dice qué es lo que está haciendo, ¿no? Está, en este caso, resolviendo el ensamble, actualizando, etcétera, para poder abrir como tal este ensamble completo. Tenemos en la pestaña de evaluación este comando de performance evaluation que venía en versiones anteriores, pero ahora ha recibido una actualización en donde nosotros podemos observar cuáles son los componentes que más tardan tiempo en abrir de acuerdo a las gráficas como cada que vemos ahí en pantalla. Podemos ver, por ejemplo, cuáles son la calidad de la imagen de estos componentes. Y podemos hacer una visualización de ensamble de manera que nosotros podemos ver con colores en una pestaña que se anexa a nuestro feature manager. Podemos ver nosotros cuáles son los componentes de color rojo, en este caso, que más tardan en abrir. ¿Ok? De manera que si tenemos un ensamble demasiado pesado, pues tenemos la posibilidad de, por ejemplo, cambiar de configuración o una configuración un poco más sencilla. Por ejemplo, este componente que nos marca en color rojo que dice que tarda mucho en abrir, podemos cambiar de configuración y automáticamente cambia en color azul que dice que ya no tiene tanto rendimiento por abrir. De esta manera, pues, hacemos eficiente en nuestro ensamble o hacemos rendir nuestro equipo, ya que, pues, si ustedes han abierto por ahí alguno de los componentes como tal o un componente que tenga muchas vistas, pues van a darse cuenta que precisamente si tiene muchos componentes tarda mucho en abrir, ¿no? Entonces, si podemos solucionar esto de una manera más sencilla, pues podemos hacerlo de manera eficiente. La parte de la relación y posición que no están alineadas automáticamente, precisamente lo vemos en esta pantalla, lo estamos viendo. podemos nosotros, por ejemplo, hacer una relación de posición de concéntrico entre dos caras cilíndricas. Para este caso, no necesariamente, por ejemplo, aquí que las dos caras no alcanzan a llegar a la concentricidad, del lado izquierdo y derecho. Nosotros, nos viene ahora una nueva opción que se llama alineación para las caras, donde nosotros podemos elegir cómo alineamos esta relación de posición, si queremos que se alineen las dos de manera simétrica o si queremos que alineen nada más una o si la otra queremos que quede desalineada, etcétera. De manera que podamos resolver esta alineación como tal de concentricidad de estas dos barrenos. De manera sencilla, anteriormente, lo que pasó era que nos marcaba error prácticamente y también podemos elegir ahora una desviación. ¿Para qué? Para que en ese rango permanezca esta relación de posición y no tengamos como tal errores de reconstrucción en lo futuro. El icono va a cambiar y la manera de activar pasa es ir a la pestaña de ensamble y marcar la opción que dice Permitir Relaciones de Posición Desalineadas. ¿Ok? De esta manera, pues, automáticamente se alinean como tal estos componentes sin necesidad de poder o de estar generando errores tener que estar regresando a batallar con esto. La otra mejora precisamente que vimos es la de las líneas de explosión automáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, este ensamble que ya está explosionado previamente y en el cual lo único que vamos a marcar es las líneas de explosión inteligente que se encuentran ahí dentro del comando mismo de vista explosionada. Nosotros lo marcamos y lo más interesante de este nuevo comando es que nosotros podemos configurar desde dónde una vez que se generan las líneas automáticas podemos arrastrarlas ¿Para qué? Para que aparezcan de un lado a otro o que tengan cierta longitud o que pasen a través de los componentes. Otra de las ventajas de utilizar este comando de líneas de explosión inteligente es que si nosotros hacemos un paso de explosión diferente lo cambiamos las líneas automáticamente se actualizan de manera que no tenemos que volver a seleccionarlas y volver a generarlas sino que de manera automática se generan o se regeneran estos trayectos de forma eficiente. Teniendo como tal mucho ahorro como tal en la parte de las vistas explosionadas anteriormente si ustedes recuerdan pues teníamos que hacer la explosión de cada uno de los componentes y después ir agregando las líneas una por una ahora pues es más rápido hacer todo este proceso. Voy a regresar a mi presentación y voy a abrir precisamente ahora este archivo que es una matriz para mostrar precisamente la opción de matriz lineal dentro de perdón la opción de rotación dentro de la matriz lineal de componentes. Este ensamble como tal se dirían pues es un ensamble lo que yo intento voy a hacer es que este componente que está aquí que es lo que sostiene precisamente el soporte de la tasa lo voy a hacer o voy a matrizarlo con una matriz lineal hacia arriba para aparecer varios componentes. Lo único que tengo que hacer es configurar como tal las que cuál va a ser el componente como tal quiero matrizar la dirección en la cual quiero yo que vaya este componente y si yo quisiera que rotara este componente entonces aquí viene ahora una opción que me permite precisamente a mí hacer la rotación o simplemente selecciono rotar instancias y selecciono a través de qué eje quiero que rote en este caso va a ser este eje de manera que yo puedo mover el número de instancias que necesito en este caso voy a poner que sean por ejemplo 5 instancias a 45 milímetros de separación y únicamente selecciono aquí los grados que quiero que rote de manera que pues automáticamente se generen las instancias si ustedes observan de manera sencilla y con rotación se inicia hacer una nueva matriz para poder hacer este procedimiento me ahorro básicamente un paso como tal y con eso pues estoy automáticamente generando los componentes de esta forma pues me ahorro como tal el tener que hacer otra operación de matriz circular aparte de la lineal que ya hice y todo se queda en una matriz lineal guardado los cambios de la rotación y del desplazamiento lineal vamos a regresar a nuestra presentación para darle seguimiento a las partes de las mejoras en Treehouse Treehouse es una herramienta como tal que tiene ahora nuevas o bueno que venía incluida ya desde versiones anteriores pero que ahora ha tenido una serie de actualizaciones Treehouse es una herramienta que nos permite a nosotros gestionar la estructura de nuestro ensamble para no tener que abrirlo completamente con Solidworks y a veces son ensambles demasiado pesados que tardan bastante tiempo en abrir y para hacer algunos cambios por ejemplo de nombres para agregar componentes para ver listas de materiales precisamente nos sirve para eso Treehouse ahora en las nuevas mejoras que tiene es mostrar como tal la estructura de ensamble en modo lista anteriormente solamente lo podemos ver de manera gráfica podemos hacer cambios o agregar componentes de manera gráfica y podemos ahora hacer también un zoom sobre un área anteriormente la estructura aunque estuviera muy grande no nos permitía nosotros hacer un zoom ahora si es posible podemos ahora nosotros también tener distintas opciones de impresión como por ejemplo la impresión extendida la impresión sobre un área y la previsualización de impresión vamos a ver precisamente estas mejoras de Treehouse para lo cual voy a abrir precisamente un archivo de un ensamble para ver cómo se muestra o visualiza la interfaz de Treehouse ahora se fijan tenemos el icono para hacer zoom sobre un área en este caso este ensamble que es un poco grande puedo yo hacer zoom para poder ubicar los componentes que yo necesito y de esta manera pues gestionar nada más lo que yo quiero ver puedo hacer un listado o desplegar una lista de todos los componentes de manera sencilla de manera que yo pueda acceder a la información de cada uno de estos componentes en donde están guardados e inclusive puedo exportar esta lista a un documento de Excel en donde yo la puedo pasar o para colaborar con otros compañeros de trabajo que no tengan como tal la opción de usar SolidWorks sino que simplemente quieran visualizar el boom o el listado de materiales de este ensamble y puedo hacer cambios rápidos desde Treehouse de manera que por ejemplo para cambiar el nombre de un componente para cambiar la descripción lo puedo hacer desde Treehouse sin necesidad de tener que abrir todo el ensamble y poder tenerlo a la mano puedo agregar de la misma manera componentes digo esto es otra de las opciones que podíamos tener anteriormente en Treehouse y en este caso otra de las mejoras es precisamente el tipo de impresión yo puedo configurar por ejemplo una previsualización de la impresión ¿para qué? para que me muestre qué es lo que voy a ver en mi impresión a la hora de poder hacer en el caso por ejemplo hacer esto que hice el zoom pues ahora me permite ver qué es lo que se va a imprimir exactamente en la hoja y también me permite hacer una impresión extendida de manera que yo pueda hacer toda la impresión del ensamble dentro de una hoja del tamaño que yo determine de manera sencilla ok voy a regresar entonces a la agenda vamos a ver ahora las mejoras en la malla y en la chapa metálica vamos a dar un poco más de prisa para no tardarnos tanto la parte del desahogo de tres pliegues que viene dentro de chapa metálica precisamente las operaciones de pestaña y ranura y precisamente tenemos ahora esta operación que es dentro de lo más relevante de las mejoras de SolidWorks 2018 en este caso la parte de las mejoras de chapa metálica nosotros tenemos que no está restringida únicamente a la chapa la parte de la pestaña y la ranura es decir nosotros por ejemplo vamos a ver que podemos generarla dentro de los miembros estructurales dentro de operaciones con miembros estructurales de manera sencilla otra parte interesante es que esta operación como tal de chapa metálica aparece dentro del entorno de piezas ensambles y multicuerpo como tal ok de manera que pues ahora podemos como tal generar este tipo de contenido vamos a ver cómo funciona dentro de la parte de piezas esta generación de pestaña y ranura dentro de SolidWorks 2018 ok lo único que tenemos que hacer en este caso es una pieza completamente en chapa metálica se realizó una vista para que se muestren mejor las ranuras que se tienen o que se van a generar ya tienen algunas pestañas y algunas ranuras de este modelo lo que vamos a hacer ahora es precisamente generar otro tipo de pestañas y ranuras para lo cual viene la operación dentro de la pestaña Sheet Metal ok lo único que necesitamos hacer se divide en grupos como si fueran miembros estructurales es seleccionar la arista en la cual va a ir la pestaña y seleccionar la cara hacia donde queremos que nos coloque como tal la pestaña ok elegir o configurar las condiciones de cuántas ranuras queremos que haga cuántas pestañas queremos que haga y el tamaño como tal de las pestañas configurar todos estos parámetros elegir hasta dónde queremos que llegue la pestaña si va a ser hasta una profundidad específica o si queremos que sea hasta una profundidad o hasta la cara que escogimos en este caso elegir si queremos que tenga chaflanes o reundidos al final configurarlos y elegir el tamaño de las ranuras lo que va a quedar como tal de tolerancia de manera que si hacemos como tal la explosión de este nuevamente o bueno generamos como tal podemos hacer nuevamente grupos como les comentaba para varias ranuras en este caso simplemente editamos una de las ranuras generamos un nuevo grupo y si hacemos una vista explosionada pues nuevamente vamos a ver cómo se generaron estas ranuras ya queda la operación como tal anteriormente hacer esto en otras versiones de Solidworks tardaba o teníamos que hacer uso de varios tipos de operaciones como por ejemplo corte en la chapa metálica y hacer una extrusión adicional o agregarle una brida de base pestaña a nuestra chapa metálica y pues con esto pues nos ahorramos bastantes pasos lo que les decía no solamente está restringida la parte de miembros como tal de chapa metálica sino por ejemplo en miembros estructurales nosotros también podemos tener este tipo de ranuras este es un componente una pieza hecha con miembros estructurales una mesa de picnic que da la apariencia inclusive también mucha gente se limita a la parte de miembros estructurales a puro por ejemplo metales PTR etcétera perfiles como tal de acero estructural en este caso podemos hacerlo o utilizar también el miembros estructurales para poder hacer ensambles de madera que prácticamente es lo mismo es la misma lógica que los miembros estructurales estructurales de metálicos en este caso tenemos configurados ya hecho como tal este componente lo que se hizo en la parte inferior fueron también las mismas operaciones de pestaña ranura perdón para este componente de manera que si yo voy a ver su vista explosionada que tengo automáticamente pues aparece como tal las ranuras y las pestañas que se generaron dentro de las piezas de manera sencilla no simplemente con las operaciones que les acabo de mostrar de la misma manera se eligieron las aristas y se eligió el tipo de ranuras y la tolerancia que quiero que quede en la parte superior de manera sencilla pues generé estas herramientas y con lo cual pues no está restringido como mencionaba nuevamente a la parte de chapa metálica sino que podemos verla también dentro de la parte de miembros estructurales ¿ok? regreso a nuestra presentación para ver las mejoras precisamente en el mallado la parte del mallado recibió mejoras sustanciales ya que tenemos ahora mejor apertura en tiempo de mallas podemos hacer operaciones que remuevan material en el mallado podemos ser vista la sección de las mallas podemos agregar un material a la malla como tal y podemos insertar a lo más importante hacia un ensayo en este caso por ejemplo tenemos esta malla en la cual se importó dentro de Solidworks se fijan voy a poner la vista de malla automáticamente es una malla como tal yo lo puedo manipular con herramientas de croquis esta malla es decir hacer un croquisado dentro de esta malla de manera sencilla ¿para qué? para poder en este caso voy a hacer un corte con o bueno voy a quitar material con estas geometrías que estoy haciendo de manera sencilla ¿ok? lo único que voy a hacer es extruir esta geometría que acabo de hacer y con las herramientas obviamente del Instant 2D Instant 3D este el instrucción dinámicas simplemente extruyo lo importante aquí es convertir este sólido multicuerpo a una malla ¿para qué? para que pueda yo tener la posibilidad de hacer a través de una operación de combinación precisamente sustraer el material ¿no? ¿para qué? para quitar el material de la malla de manera que se fuera haciendo un corte anteriormente esto tendría que primero convertir la malla en otras versiones de Solidworks y después como tal generar este componente y arrastrarlo hacia un ensable para poder colocar ¿no? anteriormente esto no era posible no podía yo manipular mallas y mucho menos hacer relaciones de posición ahora sí es posible poder hacer esta relación de posición inclusive como ya vimos cortar inclusive el material de la malla y poderlo insertar ¿no? otra de las cosas que podemos hacer dentro de la parte de mallas es agregarle un material ¿para qué? para que en el listado de materiales inclusive aparezca con qué material tiene esa malla sin necesidad de hacer todo el componente completo o en el caso que sea un archivo que descarguemos de internet o que nos haya pasado un proveedor y nos haya pasado en un archivo como tal en malla pues podemos ahora insertarnos en nuestro ensamble y poder visualizarnos lo más importante regresamos a la agenda vamos a ver las herramientas de dibujo precisamente qué mejor ha sabido tenemos mejoras tanto en la importación de vistas en 3D las anotaciones de talado avanzados en la sección parcial también tenemos ahora está disponible entre vistas de sección y vistas alternativas a esta sección parcial y bueno vamos a ver empezar con las vistas en 3D que es de lo más relevante estas vistas por ejemplo en este modelo que se generó con vistas en 3D con el módulo de Solidworks MBD con el cual podemos hacer nosotros anotaciones de desplegancias geométricas dentro de nuestra pieza ahora es posible insertarlas a un dibujo a un plano de trabajo ok anteriormente esto solamente se podía hacer en el mismo módulo de MBD de manera que podíamos hacer por ejemplo un PDF en 3D pero con el único módulo de MBD ahora si nosotros teníamos vistas en 3D como tal en nuestro módulo de MBD las podemos exportar a un dibujo normal para pasarse a un cliente y se van a ver estas anotaciones ok de manera automática de manera que pues ahora es más sencillo poderlas compartir sin necesidad de que el cliente tenga el módulo de MBD y automáticamente pues se genera como tal este tipo de vistas ok otra de las mejoras precisamente es en la parte de las vistas de sección que hablábamos ahora es posible como tal generar una vista o recortar vistas en este caso de sección parcial de manera diferente ok anteriormente nosotros lo único que podíamos hacer era seleccionar por ejemplo en este caso hacer una selección de un cuadro sobre un área y a la hora que nosotros queríamos hacer nuestra vista de sección ahorita vamos a ver cómo lo generamos podemos nosotros excluir como tal o decirle qué sección queremos rayar y cuál sección no queremos rayar en este caso nosotros le damos simplemente la profundidad y automáticamente se hace la vista de sección parcial ok esta vista de sección parcial se hizo sobre una vista de sección que ya estaba previamente y también ahora tenemos la posibilidad de que podemos acotar precisamente esa sección parcial ok los componentes que están al interior los podemos acotar sin necesidad de poder o hacer como tal otra vista y sacar medidas o inclusive tener que irnos a nuestro modelo y sacar las medidas igual por ejemplo en el caso de las vistas de detalle nosotros podemos hacer como tal ahora o tenemos la posibilidad de hacer vistas de detalle pero también seleccionar dentro de la misma vista de detalle hacer una sección parcial de manera que a la misma vista de detalle nosotros podemos seleccionar qué es o cuáles son los componentes internos que queremos ver visualizar dentro de una misma vista anteriormente tendríamos que hacer una vista adicional marcar otra vista con el enfoque que queremos que la vista de detalle y hacer ahí la sección parcial porque no podíamos hacer una sección parcial sobre una vista de detalle ahora sí se puede inclusive nuevamente no podemos acotarla como podemos observar en pantalla de manera que pues nos ha ahorrado bastantes pasos en la creación de nuestra documentación y pues es bastante eficientes estas vistas igual a una sección parcial nosotros podemos hacer nuevamente una vista de sección es decir podemos hacer sección tras sección de manera eficiente igual a esta vista nosotros podemos por ejemplo ya que está la sección como tal de la sección parcial parece pero podemos volver a recortarla todavía a esta vista nuevamente si yo le dibujo un rectángulo en la parte del centro puedo volver a hacer o recortarla como tal esta sección parcial que se hizo a partir de una sección parcial simplemente nuevamente selecciono el comando de vista de sección parcial y me va a aparecer este cuadro generalmente que es para si quiero incluir qué tipo de componentes lo único que configuro es la profundidad de la sección parcial con esto pues me ahorro bastante tiempo en la parte de tener que estar trabajando con vistas anteriormente pues para poder hacer esto te voy a tener que sacar como otras tres vistas adicionales para poder recortarlas ahora pues ya me ahorro bastante tiempo la otra parte de las mejoras precisamente en la parte de las capas ahora las secciones por ejemplo en el caso de sección la sección una vista de sección que haga yo puedo configurar ahora en qué capa elegir que quede ese asurado que se ve ese rayado yo puedo hacer como tal una nueva capa puedo configurar los colores por ejemplo para marcar si yo quisiera que ese rayado que se ve en la pieza se vea de una manera diferente yo puedo generar una nueva capa y puedo marcar como tal el color o asignar primero tengo que crear la capa después asignar como tal la región que quiero que en este caso va a ser ese reashurado lo asigno hacia esa capa y una vez que ya la asigne pues la ventaja es que yo puedo cambiar el color simplemente con el administrador de capas ¿para qué? para poder visualizar o hacer ver de una manera diferente el rayado yo puedo o tengo la posibilidad de ocultarlo o mostrarlo en un color diferente en este caso por ejemplo puedo ocultarlo para presiones o para poder generar este elemento que se imprima o no se imprima y cambiarle el color como vemos aquí y puedo cambiar inclusive el tipo de línea que tiene la apariencia que viene el grosor de la línea para poder hacer configurar precisamente cada uno de estas secciones parciales de una manera sencilla y tenerlo todo acomodo en capas como si fuera AutoCAD o si están asumiendo mucho a trabajar en AutoCAD pueden hacerlo de esta manera por último una de las mejoras precisamente dentro del dibujo es la parte de los formatos ¿ok? dentro de los formatos tenemos una en este caso la lista de materiales esta lista de materiales pues contiene varios ya nombres de los componentes tengo ahora una opción para poder hacerlas todas en mayúsculas antes no existía esta opción ahora pues de una manera sencilla con un simple botón le puedo dar clic y automáticamente todas cambian a mayúsculas anteriormente tenía que determinar el formato de cada uno del texto y ponerlo yo en mayúsculas directamente o escribirlo en mayúsculas para aplicar este cambio ahora es posible hacer esto inclusive lo puedo marcar con una opción predefinida para que siempre aparezcan mayúsculas todas las vistas o más bien las listas de materiales por último vamos a ver la parte de Solidworks Manage que es el nuevo software de Solidworks que viene ayudado con la parte de PDM vamos a ver primero qué es Solidworks Manage básicamente es una nueva solución que se crea con las capacidades de administración de PDM y las herramientas únicas de gestión de proyectos y procesos para elementos nos ayuda como tal a través de paneles e informes interactivos y podemos planear cada etapa de nuestro proceso es decir es un gestión es un gestionador de proyectos bastante eficiente que nos ayuda en las tareas que cada quien vamos a asignar para los proyectos y los recursos que tengan asignados cada quien para poder controlar todo básicamente tenemos como tal un conjunto de administración de datos que nos permite como tal administrar proyectos y lo más importante es que se basa como tal en la parte de Solidworks PDM los que han utilizado PDM han visto que es una bóveda de archivos en la cual ustedes pueden gestionar todos sus proyectos o todos sus archivos de una manera eficiente y tener acceso a ellos todos los integrantes del equipo desde cualquier área ustedes pueden acceder a cualquier tipo de elementos en la parte Solidworks Manage funciona de manera automática o de manera similar a lo que es PDM y la información siempre estará a la mano de manera que ustedes pueden planear por semana hacer una agenda por mes por semana asignar actividades a cada uno de los integrantes del equipo decirle qué va a hacer en cada caso y lo más importante es que está todo dentro de una misma interfaz gráfica podemos tener todo dentro de una misma interfaz sin necesidad de estar adquiriendo otro software como por ejemplo un PLM ahora pues tenemos con este software de Solidworks Manage la posibilidad de ahorrarnos bastante pues tiempo en estar cambiando entre software y software teniendo todo en un mismo software en una misma interfaz planeando cada una de las actividades nos permite como tal administrar configurar como tal estado para cada usuario por ejemplo con notificaciones y permisos es básicamente una una configuración de procesos en el cual nosotros podemos elegir cuál va a ser lo que tenemos que hacer que está pendiente por revisar que se tiene que checar que se tiene que aprobar y asignarle las tareas a cada uno de los integrantes de nuestro equipo de manera sencilla ¿para qué? para que podamos ver nosotros precisamente si sí lo hizo si no lo hizo si en qué estado está similar a cómo funciona PDM la parte de los listados de materiales por ejemplo nos permite administrarlos de una manera sencilla con la opción por ejemplo de generar informes dentro de la misma interfaz podemos hacer unas variantes de BOOM podemos generar varios tipos de listados de materiales o los BOOM de una manera sencilla nada más agregando cada uno de los componentes y los variando la parte por ejemplo trabaja con muchos paneles como tal de visualización y tenemos una flexibilidad para generar informes lo más importante a eso pues tenemos nosotros poder visualizar toda la información que requerimos con acceso instantáneo a la información que tenemos crítica para nuestros proyectos que podemos acceder de manera sencilla listo bueno pues continuando con la parte del webinar prácticamente sería todo esto nada más mencionar la parte de nuestro multiproducto nosotros tenemos como tal lo que se hemos servido de todo este multiproducto la parte del diseño conceptual concepto industrial design avanzando precisamente la parte de solidworks que acabamos de ver la parte del diseño eléctrico en el siguiente webinar de la parte donde vamos a ver precisamente mejoras tanto en diseño eléctrico en la parte de software de simulación algunas mejoras que trae la mejora es importante la parte de camworks que ahora se integra a nuestro suite de solidworks que es solidworks cam y pasando precisamente por las herramientas de manufactura como tal está camworks inspection mvd logo press y la parte de la óvedad de administración de pdm nuestro número de ventas y soporte tenemos por ahí atención al cliente para que ustedes se comuniquen estamos en todas las redes sociales en facebook en youtube en linkedin en twitter tenemos por ahí dentro de o blogs para contenido de e-learning como tal ustedes pueden buscar en internet ahí tenemos contenido para que ustedes puedan descargar y aprender como tal por su cuenta vídeos de one minute nuestro canal de youtube es dmd entonces pueden ustedes ingresar y pueden ver todo el contenido que ustedes tienen como tal en esta parte y bueno también hacemos o tenemos nuestro blog como les comentaba donde ustedes pueden acceder a contenido que subimos artículos de solidworks para aprender a hacer varias cosas de manera este tenemos e-learning dentro de nuestra página de simulación de pdm de cambios que vienen bastante explicados para que ustedes puedan darse una idea de cómo se manejan estas herramientas y cómo es que podemos acceder a ellas les recomiendo que bajen el add-in de dmd para que ustedes puedan tener acceso al soporte técnico desde su misma interfaz de solidworks simplemente van a la página de dmd buscan el add-in y automáticamente pues tienen acceso al soporte para poder acceder o mandar o chatear por ejemplo con un este atención a clientes o con una persona de soporte en cualquier caso que tengan un problema a veces digo están ocupados pero pues pueden atender se queda como tal su problema ahí y bueno vamos a pasar a la parte de las preguntas vamos a ver por aquí qué preguntas tenemos ok para diseño de pcb me preguntan por ejemplo que es una licencia aparte si es una licencia si es una licencia como tal que es para pcb el software de solidworks pcb está impulsado por la plataforma de altium como tal pero si necesitas tener la suite de solidworks pcb no es un complemento aparte de solidworks no viene como tal integrado el módulo de dibujo que mencionabas para hacer vistas como se llama mbd es mbd es mbd es model model based definition y definiciones basadas en el modelo ok así se llama model based definition me preguntan por acá si se cambian las cantidades de los componentes en tríjaos cuando hablamos el ensamble quedará volando tiene alguna relación de posición perdón en la parte de tríjaos que es nuestro gestionador de estructuras del ensamble básicamente lo que hace es que si nosotros agregamos un componente nuevo a tríjaos solamente aparece dentro de la estructura de tríjaos es decir si nosotros abrimos nuestro ensamble no va a aparecer en el ensamble si nosotros agregamos un componente en tríjaos solamente es para que lo veamos o lo visualicemos dentro de tríjaos la ventaja de hacer esto es que no tenemos que abrir el ensamble en el caso por ejemplo que nos haya faltado un tornillo o algún material de extra que no tengamos que meter como tal gráficamente lo podemos anexar a la lista de materiales de manera sencilla sin tener que abrir como tal todo el boom o abrir nuestro ensamble de manera gráfica perdón y tener que cargarlo todo y modificarlo desde solidboard sino con tríjaos que podemos hacer esta modificación de manera sencilla teniéndolas como tal agregándolo y pues sin necesidad de tener que poderlo hacer abriéndolo o esperando que cargue todos los componentes y volverlo a agregar como componente a lo mejor virtual me preguntan por acá tengo un ipad 2 puedo usar el touch mod si se puede pero en el ipad no soporta solidboard más bien necesitarías tener una tablet que fuera como tal o que puedas descargar un visual de solidworks en la parte de ejemplo del ipad lo que puedes hacer es generar o abrir e-drawings que si viene una aplicación como tal de e-drawings y poder visualizar los modelos pregúntame acá precios para licencias si gustas vamos a guardar tus datos por acá y te contactamos o le digo a un instituto ventas que te contacte para que te brinde toda la información para las licencias la parte del licenciamiento para que te dé una información un poco más real porque en este momento no tengo el dato precisamente para certificaciones por ejemplo me preguntan acá de CAM, CNC, PCB pues pudieran hacer hay certificaciones básicamente de todo pueden hacer certificación de CAM, pueden hacer que incluye como tal la parte de torno fresa pueden hacer certificaciones de PCB también hay una certificación como tal para esa parte solidworks se adquiere por separado si viene como tal de manera diferente en una parte diferente me preguntan la opción de ranura también se puede utilizar en ensambles normales o en multicuerpos no, se puede utilizar lo que veíamos en ensambles en piezas y en multicuerpos también se puede utilizar en las tres interfaces como tal la segunda parte del webinar es el jueves el jueves que viene la siguiente semana nuevamente igual a las 11 de la mañana ¿vale? listo pues sería todo por mi parte muchas gracias por haber asistido a este webinar y pues nos vemos la siguiente semana por aquí tengan buen día ¿vale? ahí Gracias por ver el video.